A lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de ser hipócrita y dejar de castigar el aborto. Y entender que el aborto es parte de la hipocresía argentina, que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicarse el aborto en condiciones muy malas en términos de asepsia, y con ello no solamente consuma el aborto, sino que muchas veces pone en peligro su vida. Y muchas veces los abortos terminan con la vida de la mujer. Yo no soy un hipócrita. Si hay algo que me complica en la vida, es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito. Y a esta altura de los acontecimientos creo que no debe ser un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de asepsia, que el Estado debe garantizar. Así que no me cuesta nada decirlo. Es lo que siempre he creído. Entiendo además que cuando hablamos del aborto en estos términos, estamos hablando del aborto en términos de salud pública. Como un problema de salud pública, que es lo que es. Que el aborto no sea castigado no quiere decir que las mujeres estén obligadas a abortar. Yo siempre digo lo mismo. Y aquel que por creencias religiosas o por convicciones personales piense que el aborto no es una buena salida, pues simplemente lo que deben hacer es no abortar. Tan simple como eso. Así que casi en soledad planté el tema cuando tenía ahí un trío de candidatos que me acusaban casi de ser amigo de Satanás por decir esto. La verdad lo único que intento es terminar con la hipocresía en Argentina y garantizar la salud de las mujeres. Y los derechos de las mujeres van mucho más allá del aborto. Este tema hay que tenerlo claro. Gracias. 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 Gracias.